Mirá, Gabriel, trabajé toda la vida y aporté el sistema jubilatorio y hoy el gobierno me paga una jubilación de hambre. Ellos dicen que al menos le dan medicamentos gratis. Eso es mentira. No a todos los jubilados ni todos los medicamentos son gratis. FAMI es un desastre. Mirá, lo que pasa con los jubilados es una vergüenza nacional. El gobierno dice que los jubilados viven del Estado. Pero es exactamente al revés. Es el Estado el que vive de los jubilados. En la actualidad, la canasta de la tercera edad está en 75.000 pesos. Pero el 80% de los jubilados gana menos de 30.000. El Frente de Izquierda plantea el 82% móvil para todos y una jubilación mínima de 75.000 pesos.